como esta colega le damos la cordial bienvenida a nuestro curso de ardor y bueno en esta oportunidad vamos a trabajar con la actividad de juego de memoria juego de memoria nos permite relacionar tanto frases como expresiones en una imagen ya sea letras ya sea depende del criterio de cada uno y bueno vamos a empezar abriendo nuestro software ardor presionamos en archivo nueva actividad relacionar juegos memoria ahí está se nos va a aperturar un cuadro un cuadro sencillo y fácil ahí está solamente hay dos dos pasos uno es hacer doble clic de datos y el otro es parámetros de actividad para empezar vamos a presionar en doble clic en la primera parte y se nos aperturará una una serie de cuadros pero todavía no vamos a avanzar vamos a abrir el trabajo que ya venía haciendo yo para que ustedes puedan ver ahí está como pueden ver yo ya tengo yo ya he desarrollado esta parte para que lo vean presionamos doble clic y simplemente nos aparecerá este cuadro y nosotros vamos a rellenar o llenar con nuestros datos datos o datos que queremos que vayan si ahí está palabra 1 palabra 2 no se nos se nos divide en derecha e izquierda y bueno en cada uno puesto su nombre su la ruta de la imagen y buscamos la ruta donde está la imagen que nosotros queremos utilizar ahí está pie derecho un clic disculpen clic clic doble clic y ahí está habrá un balde lomar después de haber concluido terminado nuestro trabajo de haber llenado todo esto presionamos en aceptamos y bien si queremos nosotros el tamaño lo podemos relacionar o nosotros mismos lo podemos poner podemos ir poniéndolo pero va a ir aumentando los dos a la misma vez ahí está como pueden ver aumentó también el 128 porque porque está marcado con el candado si usted lo desmarca no va a haber ningún problema no va a haber ninguna dificultad en el momento que usted puede editar el tipo de tamaño de imagen que quede que se visualice ahí está hasta ahí hemos terminado hemos completado y después ya saben lo que es opción de ejecución y página de bueno ya saben los escritores peruanos conocidos a nivel mundial ejecutamos o presionamos en score ahí está en qué se basa en qué se basa el programa no el juego de memoria el juego de memoria puede ser que usted puede poner el libro el autor de tal persona y en el momento que la persona el alumno profesor lo comienza a desarrollar presione y tiene que encontrar concordancia y en el momento que usted ya no puede presionar si usted quiere marcar otra vez ya no porque son la respuesta correcta se bloquean ahí está respuestas correctas se bloquean y la demás para poder utilizar qué pasa si nos equivocamos un error un intento tenemos 7 hasta ahí tenemos 2 3 4 5 6 y se nos apareció en rojo que hacemos seguimos con la prueba para mostrarles ahí está y por último listo se terminó el número de intento fallaste esto esto tiene que ver un poco con relacionar imagen figura letras con figura tal vez o escritor con su obra literaria ya sea una pequeña película frases de tales personajes puede ser textos bíblicos y muchas otras cosas no se olviden de guardar su archivo profesores formato zip ahí está le colocan un nombre le asignan un nombre y también lo guardan en formato ard.ardora y bueno eso fue todo espero que les haya gustado y hasta la próxima y